Esa Valeria Aguirre, siete años, siete años Sí, ya eso lo sé Pero mi hijo que es un santo, la sacó en libertad Pero nadie más que yo sabe lo mucho que sufrió mi hijo Por esa mujer y por todo lo que hizo, por su culpa Otavote, escúchame Valeria Aguirre se fue para ese pueblito paradícora Con dos viejitas, Encarnación y Engracia Dos viejitas tan bellas, tan hermosas Que le dieron tanto, pero tanto amor Que hicieron el milagro El milagro de cambiarla Y ahí está Se enamoró de Miguel Reyes Mira, por favor, no lo menciones, te lo agradezco JJ, tu hijo también se enamoró de Valeria Aguirre Porque él le entregó una carta Una carta que Valeria guardaba con tanta, pero tanta ilusión Porque ella pensaba que ese amor algún día se iba a hacer realidad Por favor JJ El día que nos conocimos Que fue el mismo día que tumbaron al milagro Engracia murió, ¿te acuerdas? Y ella le encomendó una misión a Valeria Aguirre Que fue ir a casa de Imperio Laya Eso se lo pidió antes de morir Por eso es que esa muchacha fue a parar esa casa Por favor, mira, no siga con tus mentiras No, tienes que escucharme El día que murió Lorena Valeria Aguirre estaba en un hotel de mala muerte Porque el que le dio la cola se quería aprovechar de ella Ay, no, 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 mira, yo no puedo seguir escuchando esta razón JJ, por favor, escúchame Escúchame Nosotras Nosotras tomamos un autobús a Caracas Ese autobús se quedó accidentado en la carretera Y entonces nosotras nos bajamos Y unos tipos se ofrecieron a darnos la cola Y fue entonces En donde nosotras dijimos que sí Pero nos montamos en carros separados Ahí está Ahí está ¿Ves? Tú no estabas en ese motel ¿Cómo puedes estar tan segura Que esa mujer no mató a Lorena? ¡Dime cómo! ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta que la tal Valeria Aguirre es una asesina? Y tu sagrada señora es su cómplice Así que no te pregunto que la hayas llevado al entierro a Ana Lucía de Galván Que es la única madre que yo reconozco Encarnación Romero es tu mamá, diga lo que diga Y tú tienes que ayudarla porque si no después lo vas a lamentar No abandones a tu madre, Guillermo Ah, pero ella sí Pero ella sí me abandonó cuando yo nací, ¿verdad? Ah, tú sí eres bravo, Enrique Habla con ella, hermano Habla con ella, hermano No, 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 yo no voy a hablar con ella ¿Sabes que yo ya la escuché y cancelado? ¿Sabes que no me llames hermano? Somos hijos del mismo padre Es que eso no significa nada Ay, sí Ay, si no te pongas con sentimentalismo, Enrique Que eso no va Claro, yo siempre sentí la diferencia Pero ahora yo sé Que es que claro, yo era el hijo recogido Que yo era el hijo de la sirvienta Que yo era el pelón, ¿verdad? Tú tuviste el privilegio de crecer con mamá Yo no A mí me mandaron al exterior A ti no A mí me mandaron Fuera del seno familiar Fuera de la familia ¿Y sabes por qué? Porque yo fui el único testigo De lo que papá le hizo a Encarnación Romero Por eso lo sé Porque yo lo viví Y ella no te abandonó No te abandonó Señora Encarnación Si se descubre la verdad Mucha gente podría estar a salvo Incluso usted Estamos hablando de la libertad De la inocencia de Valeria ¿Y es que acaso usted no puede entender La importancia de lo que le estoy pidiendo? Yo lo sé Yo lo entiendo Es que yo tengo ya como media hora Tratando de explicarte Que yo no sé Dónde puede estar metida mi muchacha Porque es que yo estoy encerrada aquí Luego de ella Y lo que siento aquí en el pecho Es como cuando ella está en peligro Cuando ella está mal Yo lo sé Mira Mira Ay, ay Perdón, perdón Es que te estoy estudiando Pero es que Claro Como desde mi poco Confianza Mira Yo lo que te quiero decir Es que mi muchacha Cuando ella se ve acorralada Ella siempre agarra Para el lado que no es Y ese es mi miedo Que ella Haya cam... Haya cogido el camino Equivocado Encarnación En primer lugar Tú téeme todo lo que usted quiera Yo también me voy a tomar La misma atribución Porque usted Si usted se desvive tanto Por proteger a Valeria Pues yo también Desde que yo la conocí Ella se convirtió En mi única convicción de vida Usted No, tú 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 eres demasiado bueno No todo el mundo Tiene esa Esa Gran cantidad de fe Como la que tienes tú Porque aquí todo el mundo La ve como si fuera un monstruo Y ella no lo hizo Yo lo sé, encarnada Y no lo sé Solo por conocerla Ni gracias a su confianza De contármelo todo Antes que nadie Sino porque la vi Tan llena de dolor Tan asustada Que ni ganas Por abrazarla Por creerle Por darle la oportunidad De mostrarse al mundo Limpia y honesta Como ella es Son más fuertes que nada Entonces la vas a encontrar ¿Verdad? Aunque sea lo último Que haga en mi vida Y no solo la voy a encontrar Yo le prometo Que la voy a proteger Yo no me voy a permitir Que vaya a la cárcel Se lo juro Un interés Ay, viste Viste que tú Eres ese milagro Si lo eres Bueno y ahora Vete, vete, vete Porque yo aquí En el pecho Tengo como Un candelero revuelto Que le está diciendo Que ella está en peligro Y necesita ayuda ¿Ya terminó el informe Preliminar, doctor? No, no, todavía Tenemos que esperar Hasta mañana Para hacerle la autosia Enfermera recuerde Que por la magnitud Del accidente Los mismos forenses Están atendiendo A los heridos Qué calamidad Dios mío Pobrecita esta muchacha Y tan bonita, ¿no? Parece que tres desgraciados La agarraron La golpearon Y la dejaron abandonada En una zanja Ya se llamó A la policía Pero imagínese, doctor Que andaba con una niña Lo que habrá tenido que ver Esa pobre criatura Regaré de flores Cada paso tuyo Y del pasado Solo quedará Toda la primera Suele ser perfecto A veces necesitas Un saludo Fue un accidente, JJ Un accidente Ella no le quería Hacer daño a Lore Ni mucho menos A tu hijo Pero ella sabía Que la iban a culpar Y por eso huyó Porque es una expresidaria Nadie le cree Claro Por eso vino A terminar el trabajo A engañar a mi hijo A hacerse pasar Por otra persona Inclusive Hasta de monja Se disfrazó La muy sacríleca esa Sí Irónicamente La vida nos juntó Eso fue lo que pasó Que la vida nos juntó ¿Y ella qué? Lo siguió amando Lo siguió amando A pesar de que no era correcto A pesar de que no podía hacerlo A pesar de que cargaba Esa sombra encima de su cabeza A pesar de que yo se lo dije Ella lo siguió amando Y eso que tuvo una oportunidad De irse a hacer su vida Con Ignacio Caballero Pero les fue fiel A su amor Con Miguel Reyes ¿Y tú, Deyanira? ¿Qué pensaste tú? Cuando te enteraste Que Que yo era papá de Miguel ¿Qué pensaste? ¿Qué pensé? Que tú Eras lo más lindo Y lo más hermoso Que me había pasado en la vida Eso fue lo que pensé Pero irónicamente Me pasó como Valeria Aguirre Callé Y creí Porque yo quería ser feliz Te tengo que pedir algo Teñanera Sí, JJ No lo hagas Porque ya lo sé No hace falta que lo digas Yo me voy Porque si Yo tengo que traicionar A una amiga Entonces esta no es La casa que yo pensé Y tú tampoco Eres el hombre Que yo pensaba Perdóname, JJ Perdóname por mentirte Pero esta era Lo que yo esperaba En el fondo Porque una expresidiaria No espero otra cosa En la vida Esa noche Esa noche yo los escuché hablar Papá tenía todo preparado Para mandarte al exterior En una aeroambulancia Mamá le reclamaba Le decía que Que eso era un error Que eso no podía ser Que Que no podía hacernos eso Porque someternos a toda esa locura No, pero Pero igual Eso no quiere decir Que Encarnación No me haya abandonado Mi papá hizo lo que tenía que hacer La gran diferencia Entre tú y yo Es que a ti papá Te ha convertido En una especie